Vos que tenés labia, contame una historia Que te le con todo, no te haga robar Pero no me te absurdo, mirar en la luna Oliendo una cosa que ya confierta Contame una historia distinta de todas Lindo balurdo que impide a soñar Poquita me tabúma de verme por dentro Este olor a muerte de mi soledad Contame una historia En ti me han oído La palma dulce, tu mundo querido Hoy soñado y mejor Ábrime una puerta por donde se encape La fiebre del alma Que no haya dolor Contame mi historia Oh, que soñe, hermano Colcame en la burda Que me haga sentir Porque aunque el mundo siga Llinando los frutos aún No haré la pena Jugar sin vivir No dime que existen, amigos de ellos Mujeres enteras que saben querer Y tipos condenas Que se abren el pecho y ven Y ven que la vida Me puso en el cielo Contame una historia Oh, que soñe, hermano Colcame en la burda Que me haga sentir Oh, que aunque el mundo siga Oh, llenando a los juntos A un pan en la vera A tocar la gente vivir A tocar la gente vivir A tocar la gente vivir ¡Hasta la Watts!